Solamente mi rima enseguida tiene más de mis pegas No sé qué es eso, es buscarlo en wikipedia Si querés solamente es de arteria Como dijo el leto, los chicos pa'l fondo Los grandes arreglamos cosas serias Entonces cada vez que tiro rima enseguida esto Puede ser que enseguida yo no apesto Pero vos solo apuesto, ay, lo compuesto de apuesto Era así, solamente digo rima síntesis Cada vez que tengo rima esto es el mismo Solamente de rapero sos un maniquí Y ni siquiera querés que yo anda como yo quiera Cada vez que tengo rima enseguida se incineran Solamente te digo que en esto yo soy un monstruo Maniquí, maniquí se comió a otro No sé, solamente te digo te destrofíe Solamente me parece que ahora se expande Para el único ropa, la ropa es extra, 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 extra grande Entonces así se va a ir Cada vez que tengo rima voy a enseñar a fluir Me concentro, fíjate como en el barco está adentro Vos querés rapear, sabés que me concentro Este dice que los chicos van afuera Que lo grande a cosas serias Pero yo me quedo porque no era nada de mi aliento Así es como va, la respuesta me saqué como la puedo generar Pero, sabés como en esto te espante Vos querés hacerlo rap No podés hacerlo porque solo te duro Esta bola no pa' grande Pero bueno, sabemos que es va Fíjate que la rima es realidad Pero, sabés que en esto me concentro La grande es el muerto Que se enfrente con un muerto Pero, sabés que es así Corred de frente porque le voy a enseñar a esto a fluir En esto, fíjate que al gordo le enseñamos Fíjate como a ese la hazaña se la entregamos Para que te la comas Fíjate como no es broma Que el gordo rapee y sin comas Sabés que lo digo y solo lo palabrea Pero, por favor, se saco de la odisea Es verdad, sigo siendo un muerto Pero a este cuerpo lo saco de Tewaikildea Se hace así, siga que te dije bien Si no podés entrar, sabés que es turbidez Pero no importa, tengo el peregrino Te voy a dar una cosa grande y la amiga está con el vecino No jodas, pero así lo determino Sabés que puedo hacerlo, hermano lo examino Pero conozco el destino Nosotros lo vamos Y vos te vas, pero para otro camino No jodas, es así como se hace Porque este mago hace mucho tiempo que te colas hace Pero usted se cree con linaje Por favor, cállese y venga a dar un buen mensaje Se hace así siempre, bien coherente Usted solo habla por sus dientes Pero no importa, no es suficiente Te habla que tenés palabras Pero no tenés la cohesión Se hace así en su decisión Y así que te partí ¡Vamos! ¡Aplausos, loco! ¡Hasta, Basti! Tiro el normal, verdad Ey, peguenme, un trago Pará, pará, un traíto, un traíto antes que compite Pero te encuentro como va Yo soy el pescador Él es la caña Y acaso la lombri No jodas Va en decadencia Decae en tu conciencia Rápido, tipo con experiencia Y usted muestra exigencia Porque si no lo mando al rincón Si no me tiene obediencia Se hace así Sobre que no parto Pero no importa, te provoco un infarto Vos querés ganar Pero yo te puedo tirar Y después te mato al suspirar Si no tira el trescuarto Mago, otro gato más En la gatera Que no puede superar Ya no da más Pero usted no me supera Pero está en la espera Porque lo tengo que matar Así se hace, hermano Demuestro en la clase Ni yo no grita Pero saben que esto es cotidiano Que yo rompa su ano Y después salí vos Porque con la nitrana Y un mano en mano A no ser que vos te querés quedar Y bueno, querés demostrar Un poco de rap Pero no podés Porque no lo podés Bien Bien Dice, hermano Fíjate como en la ronda Esté estanco Vos querés rapear Jugás desde el banco Fíjate que Yo soy un gato Pero yo no tengo la culpa Que vos nacieras chancho Así es como va la rima Fíjate como la rima Te mato la estestima En esto, fíjate Tus rimas son puras muletillas Vos decís que tenés dialéx Y la coeficiencia Tiene una hoja Una lapicera Dentro de una silla Así es como va Fíjate la respuesta En esta mierda Fíjate que te encuesta Porque mi rap va a full Vos seguro debés ser un fan Del Danji Lou Pero bueno Que va Si es la respuesta Fíjate como esta Va honesta ¿Vos se agarran con la doma de la hora? Porque si En la patralla Con vos Este es poco hombre Tiro frita incapaz Que ahora este se asombre Vos sos la lombrilla Yo la caña Eres el pescador Pero gracias a nosotros Te ganaste el nombre Así te vas Mi rima enseguida te escapá En realidad te digo Que ahora ya te embrolló Me hablas de la mica Todos saben que la mica Te descansa más que yo Entonces se acaso Y cada vez que tengo rimas Enseguida te escapá Porque en realidad Estamos llegando al invierno A luna y le dicen muerte Porque es el descanso eterno Así te vas a ir Enseguida más profundo Realmente Te digo Soy un médico Yo soy un médico Y vos sos más feo Que ir al baño Echate un cago Y no haya papel higiénico Así te embrolló Ya pasé yo En realidad Mi rima enseguida Ya te embrolló Porque tengo rima Enseguida esto desarrollo Vos sos más fácil De que yo me aguante Un cogollo ¡Guau! Perdón, tres ¿Qué sale yo? Volás entre la滞alda Voló un fuerte De que yo me envio Tengo que ver Que boludas Te van a dar A perdo ¡Una dos entre Dos, uno! Pasa-Licho ¡Pasa-Licho al Triambulado, loco! ¡Bien! Nos hacemos unos tiempitos La verdad que ahora ya no tenés el balance Y te juro que en esto tenés mucho percance Es verdad, soy un descanso eterno Y yo en el infierno que en paz descanse Si es así, por eso en el rock Sabés que puedo hacerlo y ahora yo lo escucho Dice que la novia me descansa más Es que me canso hermano, si me la chupa mucho Sabés que puedo hacerlo así Si eres en el vértice, ves que no podés hacerlo Esto es besi, pero no podés hacerlo así Si sos un imbécil Le pongo algo y se pone crazy Por favor la nena está mal Pero no importa hermano, sabés que lo tiro pa' allá Tiene así Ella sí, te voy a ganar mi hermano Seguida te la va a aplicar ahora el marciano Se crazy, crazy, gordo reguetonero La mica te chupa pero el ano Entonces así, te vas a ir Rima desembarga, cada vez que estimo en rima Te digo, ay, no pasa nada En realidad te digo, mi rima es enseguida Ahora yo te castigo Si solamente ahora esto descanta Le pidió un trago a la P que pasa acá Estás en nudo de la garganta Ni la moto, a mí te digo, me va a interrumpir Pero en realidad yo tengo más esencia Más que la moto de alboroto De Santoto soy con más potencia Más esencia Y vos solamente, gordo, te crees La inteligencia no la tenés Así que me parece a tenerte al TNT Ante la gente te digo, ya te explote Si no podés hacerlo con esta rima Si te perdés Y cada vez que tengo rima Te enseño de su idea ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Valta! ¡Arregla vos! Viene ahí, macho ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Bien! 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 Dios mío ¡Bien! Ey, este es la PT No es una amenaza Sabés que tu rima Conmigo no te alcanza Dice que estoy en el infierno Descanzando Y claro, si para eso Está pa' descansar en la casa Y solamente te dejo más que ahogado, yo soy descanso en el infierno, vos en todos lados No pasa nada ni aunque bajes de ciudad en ciudad, para Santoto va a ser el descanso igual Porque solamente, en realidad te digo Fanny, a vos parece te descansa hasta el warning Así te vas a ir, solamente implora, y mi rima enseguida como siempre locomotora Y solamente en esto yo no apesto, warning te va a robar Pero vos sos más mocho de acá, entonces le robaste el puesto Viste como en esto te lanceto, y solamente capaz que te descapiste Te lanceto, te verrazo en el orto, te meto un triple, así te vas a ir Mi hermano ya perdiste, y aunque me miro fijo Pero no importa, sabes que el unipone mano a la obra Y puede picar y dañarte como cobra, pero de palabra se ahorra La amiga me chupa la pica y después te chapamos, come sobras Se dice con diferencia, este marca paso pero para delincuencia Dedicate a otra cosa, no ten experiencia, pero por Dios, se hace el que tiene la conciencia Y que dice que viene con un pulso rojo, más rojo que su orto, está re flojo Pero no me importan las cartas, yo bien escojo Quienes estar en la cabeza del perro sos el piojo Pero se me va, estoy drogado, dice que soy tu descanso en todos lados Pero no importa, monedad apartado sos tan descanso Que en la experiencia te descansa, estando descurado Y no digas que no, porque siempre pasa Eso que decís... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Pum!